¿Qué es la plancha Flexo? Sí, bueno, nosotros hemos entrado, o estamos en un continuo desarrollo e innovación permanente, tecnológicamente hablando, en las planchas Flexo. En estos últimos cinco años, parte del desarrollo está ligado a una tecnología que llamamos DigiFlow. DigiFlow es la creación de planchas de fotopolímero bajo una atmósfera inerte, con el objetivo de crear puntos con cabeza plana, que han demostrado en la industria que dan un mejor resultado en la impresión de tramas, y nos permiten también, digamos, esta atmósfera inerte o el DigiFlow, crear microtramados sobre la superficie de la plancha para imprimir mejores sólidos. Entonces, tenemos una combinación de mejores puntos y mejores sólidos con la tecnología que es DigiFlow. La otra evolución en la que DuPont ha trabajado y que fue el último lanzamiento, es lo que se llamaron las planchas Serie P. Las planchas Serie P buscan tener parte de esta solución embebida dentro de la misma plancha desde su origen, desde su fabricación, que es tener un microtramado en la superficie de la plancha. Esto le permite a la plancha imprimir unos sólidos mucho más intensos. Es decir, hacemos lo mismo que el DigiFlow, pero sin tener que usar DigiFlow. Ahora, en las tramas, la Serie P se pueden usar de dos formas. Se podrían combinar con el mismo DigiFlow para obtener el punto plano o usarlos con el punto digital convencional. Entonces, en eso es lo que DuPont ha venido trabajando y es lo que realmente ha revolucionado el mercado, porque si tenemos en cuenta que tenemos flujo termal o flujo solvente, y que tenemos DigiFlow y que tenemos la Serie P, pues estamos haciendo diferentes combinaciones de posibilidades de solución que las construimos de acuerdo a las necesidades del cliente. Pixel Plus es realmente una modificación que se le hace al CDI. El CDI es el Computer to Play de Flexo, que necesita, digamos, de una modificación que se llamó Pixel Plus, que es la habilidad de poder filmar microtramados con un solo pixel. Eso es lo que hace el Pixel Plus. Permite grabar microtramados en la superficie de la plancha. Bueno, realmente la respuesta no es sencilla porque se compone de varias partes. Una, miramos el mercado objetivo de ese convertidor. ¿Cuál es su principal clientela? Se imprime en polietileno, que serían, por ejemplo, productos de aseo, de higiene, como los pañales. Es un tipo de impresión. O se imprime productos en materiales más rígidos, como el BOPP, donde se imprimen por el reverso con refuerzos en blanco y se laminan. Entonces, son productos diferentes que tienen mercados diferentes. Igual miramos si es banda ancha o banda angosta. Ya mirando un poco el mercado de ese cliente, de ese convertidor, de ese impresor, también miramos, digamos, condiciones de espacio, manejo de qué para él es importante. La productividad. Si en algunos casos, en algunos países, por ejemplo, hay restricciones al uso de solvente. Entonces, por ejemplo, un flujo térmico se puede adaptar mejor. Dentro de ese flujo miramos si queremos punto plano o no. Entonces, miramos un poco de forma integral las necesidades del cliente y también sus limitantes, de pronto, a nivel de fábrica o de inversión. De pronto, pues la solución configurada completamente de cero es una solución costosa. Entonces, también miramos qué tiene el cliente ya y cómo lo podemos mejorar, porque a veces el cliente ya ha hecho inversiones previas. Entonces, tratamos de buscar siempre construirle el traje a la medida, a la necesidad del cliente. En esa es parte del éxito nuestro, es que siempre estamos enfocados hacia el cliente y buscando lo que mejor le sirva al cliente dentro de ese momento o esa necesidad y su visión a futuro. No tratamos de imponer soluciones, sino de construirlas conjuntamente. Bueno, como hay tantas opciones, básicamente, para el cliente se devuelve una torre de Babel si lo dejamos solo. Entonces, nosotros, parte de lo que hacemos y que es nuestro valor agregado con el producto es enseñarle al cliente a cómo buscar la mejor opción para su proceso, para su proceso de impresión, porque esto también es un ambiente cambiable. Entonces, no solamente le ayudamos a hacer la primera caracterización de la plancha, sino le enseñamos cómo hacer la siguiente. ¿Qué buscamos con esa caracterización? Dar el mejor resultado con las herramientas que el cliente posee. Las herramientas no es solamente nuestras planchas y nuestra tecnología, sino que como interactuamos con tintas, anilogs, máquinas, cintas de montaje, pues buscamos esa mejor combinación que mejor le funcione al cliente. Eso es hacer una caracterización.